Buenas tardes, comienza nuestro segmento con la más reciente jornada del Jazz Plaza, donde en su programa tuvo el concierto del joven trompetista Carlos Sarduy. Mi colega Lick Lorain con el reporte. Este miércoles el trompetista cubano Carlos Sarduy regresó a los escenarios de la isla con su proyecto Groove Messengers. El artista se presentó en la Sala Covarrubias del Teatro Nacional de Cuba junto a Rolando Luna, Oliver Vardés, Gastón Joya, José Ángel Blanco, Adonis Panter y Brenda Navarrete. Una presentación en la que se hizo gala de la genialidad de una generación de artistas que si bien todavía podemos incluir dentro de los nombres jóvenes de la música cubana, ya conforman el listado de los dueños de una obra a la que no se les puede perder la pista. Carlos Sarduy preparó un concierto donde mostró la genialidad con la que ha defendido el nombre de la música cubana en los más diversos escenarios del mundo. Liet Lorain, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y La Habana bailará hoy a ritmo de jazz y con Naso Bucco, primera producción discográfica en solitario del percusionista Oliver Valdés, que llega a propósito del 37 Festival Internacional Jazz Plaza. El álbum debutará en la Sala Covarrubias del Teatro Nacional de Cuba con un concierto que tendrá como invitados a jóvenes y consagrados, todos reconocidos exponentes del género en la isla. Yarol Diabreu, Yamil Cheri, Gastón Joya, Rolando Luna, Roberto Carcacés, L. Valdés, M. y Carlos Alfonso, son algunas de las estrellas presentes en el disco y en la lista de intérpretes que participarán en la función auspiciada por el Centro Nacional de Música Popular. Es un disco que fue creado, pensado, desarrollado en el primer año de la pandemia. Fue grabado también en la pandemia y es una palabra que es originalmente nuestra, una palabra que no creo que existe en otra parte del mundo, no ha investigado tanto a fondo, pero a la mascarilla solamente se le dice así, creo que en Cuba. La propuesta de Valdés destaca su rol como compositor en su más reciente periodo creativo y constituye una especie de resumen de distintas maneras de tocar la batería según los géneros e instrumentos que integran cada formato. En otro tema nos reportan que el artista de la plástica, escritor, editor y diseñador Rolando Esteves Jordán inaugurará el 27 de enero una muestra de libros arte en la Galería Villamanuela de la Unidad como parte del programa de la Bienal Internacional de la Habana. El próximo 27 de enero, el artista de la plástica Rolando Esteves Jordán inaugura una muestra de libros arte titulada Ex Libris, la huella de Eva, en la Galería de la Unidad como parte de las actividades de la Bienal de la Habana. Son solo siete piezas, algunas de gran formato, es decir, algunos son libros e instalaciones. Uno es un libro, instalación performance, basado en el poema de Norges Espinosa, Vestido de novia, y en este caso es el performance que abre la exposición. Y se trata de esa mujer venida desde el hombre, que es el transformista, es el hombre que quiere convertirse en mujer, a partir del poema de Norges Espinosa. Hay una pieza también dedicada a Nancy Morejón, Amo a mi amo, que es un poema antológico que atravese una vez. En este caso la heroína es la esclava, una esclava del siglo XIX, enamorada de su amo. Eso es lo que trata el poema de Nancy. Y las contradicciones, bueno, por una parte el amor, por una parte la cercanía física y espiritual inclusive, y la contradicción política y la contradicción social que implica que una esclava se enamorara de su amo, que finalmente el poema termina diciendo, ella está escrito en primera persona, es la esclava la que habla y dice, las campanas me llaman, es decir, se va a sublevar, tiene que ir también en contra de ese amor. Estos siete libros, algunos de gran formato, están dedicados a igual número de mujeres cuya obra refleja sus conflictos y vida. Esteves, director de la editorial manufacturada El Fortín, también prepara varios volúmenes para la Feria Internacional del Libro. El mayor anhelo de este artista es concluir la construcción de la galería para el primer trimestre de este año como un homenaje a Martín. Yo quería haber terminado la casa para el 28 de enero. Vamos a ver si para el 19 de mayo, que es otra fecha martiana, se puede abrir la galería de El Fortín, que es una galería también dedicada al libro-arte. Ahí se van a exponer no solamente mi producción como artista del libro, la producción de El Fortín, que hace los originales múltiples, de 50, de 60, de 40 ejemplares, sino también quiero que sea un espacio para que los jóvenes se inserten en el mundo del libro-arte para promover también la obra de otros artistas que no exactamente se dedican al libro, pero que son artistas de nuestra localidad y de nuestro entorno. Esperemos que lo logre. En Matanzas, Ana Valdés Portillo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y la cantante y compositora cubana Liuba María Evia prepara para hoy su concierto acústico para volverte a ver ante el público del pequeño teatro Gran Vía en la capital de España. De acuerdo con el diario madrileño Nueva Tribuna, Liuba interpretará temas de su más reciente álbum que da nombre a la presentación, donde regalará algunas composiciones escritas durante el confinamiento debido a la pandemia de COVID-19. Durante el espectáculo se proyectará el audiovisual para volverte a ver qué introduce al artista junto al estreno del videoclip perteneciente a la canción Tristeza a dúo con la española Ana Belén. Con esta información concluyen las culturales. Muy buenas tardes.